Mis penas, que se oculta mi cama como un animal Y que por las mañanas me dé un poco más Parece que las notas son repetitivas Sí Hace como un Y eso es fácil en la guitarra ¿En la voz? Está subiendo No, pero tenés que volver al mismo lugar A ver De una niña pequeña sonría Me mienta y se trague mis penas Que sacuda mi cama como un animal Y que por las mañanas me dé un poco más Que no sea muy malo Que no sea muy bueno Y si me hacen regalos ¿Qué? Que no me coste en ti Alguien que cuide de mí ¿Y esta parte? Que quiera matarme Y que mate por mí Alguien que cuide de mí Que quiera matarme Esto es lo que se viene 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 No quiero más chulos Que no traen un duro Ni tíos muy feos Con un gran empleo Que no quiero borrachos Ni locos de atar Ningún mamarracho Que me haga llorar